...podemos atender a tiempo para reducir la probabilidad de deserción o de sobredad o en definitiva de un estudiante que no volvemos a rescatar. Pero esto de alguna manera queremos plasmarlo en el plan estratégico que ha lanzado el Ministerio de Educación, un plan estratégico que trata de recoger no solamente los compromisos internacionales en materia educativa, regionales, pero también partir de las necesidades muy pero muy locales de nuestro sistema educativo. Y el aporte que ha hecho UNICEF, trabajo conjunto con toda nuestra institución, pues es un disumbo extraordinario para nosotros poder ser más asertivos en esas acciones que están perfiladas en plan estratégico. Pero por otro lado, hay algunas iniciativas que nos van a llevar a un nivel de profundización.